¡Aquí agua! Si oye olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar Si me faltas tú Ebrida canción de amargura que murmura el mar Cómo borrar esa amarga tristeza Que deja tu adiós Cómo poder olvidarte si dentro Muy dentro estás tú Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Haber de ti Tan llena de ansiedad Cómo borrar esta amarga tristeza Que deja tu adiós Cómo poder olvidarte si dentro Muy dentro estás tú Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti De ti No No Tema Né